El financiamiento para la construcción del polígono de cárnicos en el nuevo centro de faenamiento de Ibarra estaría por concretarse. Los dineros vendrían del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El tema se trató en una reunión de los directivos de la institución financiera y el alcalde Jorge Martínez. Probable, le he dicho al alcalde que en la próxima semana le tengamos buenas noticias, ojalá que así sea, y que esté definida ya el financiamiento para este polígono que es tan importante para la ciudad. El comité de crédito del Banco del IES se reunirá y prácticamente aprobará ya el crédito para nuestra empresa. Es el resultado de la presentación de los proyectos desde el municipio de Ibarra. Estamos hablando de un financiamiento de 2 millones 192 mil dólares. A 10 años plazo, con 2 años de gracia, al 9% de interés y a través de un fideicomiso. Con esto se completarían los 4 millones 600 mil dólares que se maneja para la construcción de todo el complejo. De los cuales 2 millones 400 mil dólares son fondos no reembolsables para maquinaria y equipamiento. Esta última cifra comprometida por el Ministerio de Industrias y Productividad. Estamos a la espera, igualmente la próxima semana se ha pedido una cita con la señora ministra de Industrias y Productividad para concretar ya el financiamiento para lo que sería la maquinaria y equipamiento a través de fondos no reembolsables. Si se cumplen los plazos y se respeta la agenda, la empresa pública de rastro podrá iniciar la construcción a mediados de este año. Está previsto 360 días para prácticamente un año y de esa forma nosotros cumplir con el cronograma que nos hemos trazado en la actual administración municipal. La concreción de este crédito, indicó el alcalde de la ciudad, le deja al municipio una ventana abierta con el Banco del Estado. Nos alivia la posibilidad de que el Bede nos pueda dar otras cosas y como con el Bede tenemos temas bastante grandes, como nuestros mercados, como nuestra vialidad, obviamente esto nos da un respiro mayor porque nos quita la capacidad de endeudamiento que se complicaría ya.